Nos encontramos acá con Jorge Gómez, estudiante, también la camarada Taina, Joendrin, Leymar, todos representantes de nuestra juventud universitaria. Pero quiero dejar inmediatamente a este estudiante, que es parte de este equipo, para que le muestre la capacidad que tiene esta institución de poder aportar valor agregado, sustitución en tecnología a muchos procesos, en este caso específicamente al área de la salud. Jorge. Aquí nos encontramos, permiso para retirarme el tapabocas. Aquí nos encontramos con una incubadora de soporte para neonatos. Ellas originalmente traen esta tarjeta integrada. Si alguno de estos componentes llega a fallar, hay que retirarla completamente, sacarla de servicio. Y es el problema más grande que hemos podido observar en los hospitales a nivel nacional. Que es lo que nosotros creamos desde la Universidad Politécnica Territorial del Zulia, un sistema alternativo, inteligente. El software que trae este sistema alternativo permite detectar la falla en cualquiera de los módulos que está presente. ¿Qué nos lleva a esto? A retirar ese módulo únicamente, sustituirlo y volver otra vez la incubadora puesta en servicio. Cosa que no sucede con la tarjeta integrada. Para todo este proceso, nosotros respetamos cada una de las normas establecidas y todos los parámetros hechos por SENCAMER. También se paran las incubadoras por este tipo de dispositivos, portamangueras. Muchas de las incubadoras están paradas en los hospitales porque no tienen este tipo de dispositivos. Nosotros desde la Universidad Politécnica Territorial del Zulia creamos estas portamangueras porque tenemos la máquina para realizar este tipo de material. Tenemos también, construimos el equipo que nos permite controlar los parámetros de cada uno de los sensores de estas tarjetas electrónicas. Porque no contábamos con estos equipos, entonces nosotros mismos los diseñamos, los creamos. Con este dispositivo, nosotros logramos controlar cada una de las temperaturas que se monitorean en este tipo de incubadoras. Bueno, gracias. Este es el ingenio. Esta es la juventud. La juventud de Bolívar, la juventud de Chávez.